Y bueno mis queridos compis, como están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Así es chicos, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Y pues bueno, perdón es que volteé para acá porque estaba viendo la pantalla No olviden, mejor la cagué wey, ya Volvemos otra vez, repítela Hey Kofi, antes de continuar con el super gameplay de Xavi Te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay O haga un directo lleno de puras muertes de Xavi Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chao chao Y bueno mis queridos compis, como están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Que pues bueno, es una partidita que sacamos ya sea bien del directito del día de ayer Es un gameplay ya sea bien del directito del día de ayer Que estuve jugando ya sea bien Ranked Estuvimos jugando Ranked con mi buen amigo el Diequito El Mr. Cramps Que su canal lo van a encontrar aquí abajo en la descripción del video Para los que quieran ir a visitarlo También sube, de vez en cuando sube gameplays de God of War De Rainbow Six Y pues bueno, de cualquier juego que se le ocurra también lo sube Entonces, pues bueno Esta partidita ya la teníamos O bueno, más bien era una partida empezada ¿Vale? Era una partida empezada Bueno, no empezada Me refiero a que, pues bueno No se pudo grabar desde el principio Pero bueno, la verdad es que ya íbamos perdiendo 1-0 Y también estábamos con un jugador menos El equipo contrario también tenía lo que eran sus jugadores completos al inicio ¿Vale? Y pues bueno, la verdad es que íbamos perdiendo 1-0 Perdimos lo que es esta ronda precisamente Perdimos lo que es esta ronda también Íbamos 2-0 Y pues bueno Bueno, 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 bueno ¿Para qué tanto les spoileo? Pero bueno, creo que ha sido de las partidas más complicadas Ha sido de las partidas más complicadas que hemos tenido Sinceramente Entonces, pues bueno Creo que fue una remontada exitosa Señores, vaya una remontada exitosa Como lo acaban de leer aquí abajo en el título Y la verdad es que se me parece súper genial Y pues bueno, quise grabarla O bueno, más bien quise subirla aquí al canal Porque creo que se me hizo una muy muy buena partida Entonces, pues bueno Venga chicos Los dejo con el gameplay Porque se puso súper chingoncísimo señores Se puso muy chingón Lo que es esta parte duca Y espero que la disfruten Y ya saben que un buen like Se agradece Porque es totalmente gratis Y apoya mucho al canal Y si no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Para que, pues bueno Obviamente no te pierdas ningún gameplay Que estaremos subiendo posteriormente Y el directito del día de hoy señores El directito del día de hoy Va a haber doble directo Va a haber directo por la tarde Entre las 5 y 6 de la tarde Ya sea bien de H1Z1 Porque le acaban de meter ya la actualización Y también directito de Rainbow Six A partir, perdón De las 10 de la noche Así de que el día de hoy Es viernes de locos señores Viernes de locos Vámonos Los dejo con el gameplay Vámonos Ay, pinche tambor Defensión fracasada Defensores neutralizados Vinche tambor, güey No más, güey Me atoré con el maldito tambor, güey Ay, y se sale otro, güey Bueno, hoy es día de los pinches ratas O qué show Hoy es día de las ratas O qué onda Alguien me puede decir Si es día de las ratas Porque de plano O sea Apenas no pueden tantito O sea, quieren las partidas fáciles Peladitas de a la boca Y pues así no se puede Si no haces tu chamba, hermano No, es que si necesitamos La Claymore, güey Uy, me llevé demolición, güey No le haces Ya ponemos dos Claymore Ya donde las pongan Ya muy su problema, güey Aquí hay una oficina de trabajo Ya está, sí Vale, chicos Espero que hayan dejado Su super like Ya saben Ya saben su super like, chicos Que ayuda bastante Ya saben que ayuda bastante Así es de que Por favor, chicos Fíjate Yo pensé que iban a traer A la pinche Valky Y no trajeron Valky, güey Cuidado Tienen abierto ahí Ese spot de la puerta Ah, vale, vale, vale Acaban de aventar cámara aquí De este lado Voy Uy, güey Acaba de pasar Y ese güey no lo vio, güey Acaba de pasar, güey Y ese güey no lo vio, güey Deja hoy por lo de la cámara ¿Qué dices, no? Y este puto Me puso un mute en el drone Fuera cámara de Valkyria Ok Ya me potearon, güey No sé dónde, eh Acá, acá, acá Aquí tienen En esta torre Creo Sí Fuera de la cámara Ok, vale, buena Güey, es que ¿Dónde estás, güey? Ah, vale Cuidado Sí Está de este lado Lo que puedes hacer es avanzar pegado a la pared Y yo te cubro de un ángulo desde acá Vale, muerta Valkyria Hija de su pinche madre, güey Mataron al Mavi Y la cabera está allá, güey Van a interrogar, güey Van a interrogar C4 C4 Güey, le estoy disparando yo, güey Quedan 15 segundos Está asomando su cabeza Le disparo yo ¿Y por qué no le doy headshot, güey? Faltan 10 segundos O sea, le disparo, güey Ve, güey En su cabeza Asoma cabeza Le doy headshot Y no se muere Cha Qué show, güey Qué mal show, güey La neta, eh Güey, le di un pinche headshotazo al Jägger, güey Y no me lo valió, güey A mí con nuestros aliados Que mmm Sí, no manches, eh Pura ratita del día de hoy Día de la rata, señores Día de la rata El día de hoy, señores Ya dejé mi suculento like Dice mi querido Elían Vientos, vientos Confi, vientos Vientos, vientos, hermano Ah, que mi querida Daira Por andar jugando, ¿ves? Por andar jugando donde no debes Por eso les pasa a los que les pasan Por andar jugando donde no deben Mi querida Daira Mi querida Carleta No te enojes No, Carleta, ya, ya Ya dejé de hacer billy La verdad, ya dejé de hacer billy Mi querida Carleta He dejado de hacer billy La bomba está comprometida La DVD Puro ratatouille Exactamente, mi querida Daira Exactamente, mi querida Daira Puro ratatouille, hermano Hoy es día de los ratatouille Ay, que me vuela en la cabeza O sea, ¿quién abrió aquí, güey? No puedo creerlo Hoy, creo que me quedé encerrado Creo que me quedé encerrado Queda el último atacante Está aquí, güey ¿Dónde? Ahí ya Vamos a entrar por acá ¿Por dónde? Acá, güey, en la ventana de este lado Ya va para allá, para la disco Ahí donde está el llave ¿Quién es? No sé, güey, ya no lo alcancé A ver, creo que era el glass, güey Sí Agüey, agüey, agüey Agüey, agüey, agüey Eliminado, misión completada Vale, vale, vale Entre el Diego y yo, señores Entre el Diego y yo Nos los parchamos No necesitamos a las otras ratas Que están ahí Ganaron en T hace rato, va, güey Y ganaron en Oficial Sí, güey, pero Ah, se van a ir Se pueden ir a ¿Cómo se llama esta mierda de cuarto? O a barbecue O a cuarto Probablemente se van a ir a barbecue Es más fácil de defender Vale Vale, vale Mi querida Carlita, Xavi Me tengo que ir Te veo mañana en directo Besos y abrazos Ya estás, mi querida Carlita Que descanses Pásala chido Lo que queda del día de tu descanso Mi querida Carlita Pásala súper chido Igualmente te mando Saludote Fuerte abrazo Beso en tu pichi Nalga derecha Mi querida Carlita Para la buena suerte Ya sabes Con el beso de Xavi De las nalgas derechas No, eh Ya no necesitas más Voltear el santo de cabeza Mi querida Carlita, eh Con el beso de Xavi De las nalgas derechas Ya no necesitas Voltear el santo A la habitación A la habitación Abalecen abajo, güey Así que cuídate mucho Mi querida Carlita Que te vaya súper bien Hay caveira Hay pulche Ay, güey El pinche mute Eh Mi querido Lian Otra vez a un poco No mames Qué rata Sí, compi Ya sabes cómo es este rollo Ya sabes cómo es este rollo Ahí van a hacer Spongy Cuidado en la puerta Deja que vaya este compi Que sea la carnada Hay un güey Hay un güey ahí arriba, eh Hay un güey ahí arriba, güey Deja de ser el pinche Esto es la caveira Y el pulche ahí arriba, güey Caveira y pulch Nada más Sí, güey Este güey, nada más Se fue para arriba Sí, güey, hasta aquí Este pul se fue para arriba Muerto pulse Buena Ahí anda la caveira, güey, de tu lado ¿Ya la mataron? ¿En mi lado? Ah, no, perdón Es que está la finca acá De este lado, güey Es que no sé si ya la habrán matado, güey Ahí está ya, güey Escalera Me recardo en la maldita pared Ponte aquí en zona rompible Ponte en zona rompible Ahí está, buenísimo Defensores neutralizados Vensen los atacantes Bueno, mejor hasta mañana Mi Xavi Dando, jugando Muy manco Vale, ya estás, mi querido Sí Ya estás, ya estás Yo digo que igual aquí De trabajo, ¿no? Sí, oficia de trabajo Por el ¿Sabes qué? El otro puto nunca regresó No, güey No, güey Yo vi que se salió Pero estaba moviéndose Nada más ¿Cómo se va a salir Y se va a estar moviéndose? No, sé, neta ¿No viste cómo estaba apuntando? Y todo Y de la nada nada más se paró Y... Ah, yo me imagino Que tenía mala conexión, güey Porque aparte No lo sacó No lo marcó Como de... Él nada más se fue Lo sacó como de... Él ha sido retirado del juego Ah, bueno Ah, vale, vale Va Cámara Ayude Ya estás, mi kilo Sí Ya estás, compi Cuidado con el drone De Twitch Ok Güey ¿Por qué no han reforzado acá, brother? Un chingado, güey Cinco segundos Yo nada más tengo dos Dirían por ahí Eh, sí, güey Salieron por aquí Por la principal, güey Por la puerta de oficina, güey Bueno, la de habitación, güey Por puerta de habitación Creo que salieron Y también por allá, güey Por donde estás tú, Diego, eh Por donde está la de Geysha También salieron por ahí Ah, madre Es que ahí me falta un reinforcement Si no me pueden romper Hasta cuando esté Muerto, Blitz Un drone de Twitch, güey Un drone de Twitch Fuera Va por ahí atrás, güey Buena Hay un jackal ¿Están la detectando? No, pero escuché su arma ¿Dónde? Un pinche drone de Twitch gastroso Acá abajo Primer piso Creo, no estoy seguro Y usas uno Balcón Yo creo que tengo uno aquí donde estoy yo No sé, pero yo estoy seguro que tengo uno ahí Y me daba empinar en cuanto activa esos videos Ay hijo de la ¿Está allá arriba? Sí, están aquí arriba Vale, voy por allá Por allá Cuidado Por acá está Twitch Buena 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 Ahora si ya es desempate Es que necesitamos abrir Me lo puedo llevar y que Maverick me abra la pared Yo me llevo al Thatcher Por si necesitamos quitar todo ese pedo Ah bueno Creo que me traje, creo que el Thatcher le puse Claymore Entonces igual podemos tener un poco de protección Si están acá arriba Entend El Drone encontró una bomba Mata que chavilla El Drone encontró una bomba Si hay bandit El último es el bandit El CEDAX está en nuestras manos Vayan por la bomba y desármenla Eh, pones Claymore en la ventana Yo ya voy, pongo aquí y tú pones en la otra Ah, ya tienen puestas mierdas aquí Voy, voy, espérame, espérame Ponte en ventana rápido Voy, voy, voy Hay uno pegado a tu derecha Hay uno por aquí Sí, güey, hay uno ahí, güey En las escaleras donde está el tambor Pásate, pásate, está limpio No, 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 es que está ahí en tambor Me está disparando esquinado Aguántame, paso, paso, paso por atrás Vas, 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 dale, dale Muerto Buenísima Defensores eliminados Victoria para los atacantes Ay, no más, güey Con cuatro perros, eh Con cuatro, güey Nos vamos a T Pues sí, ¿no? Para asegurar Es que no sé si llevarme Mira, Frost o Valkyria, güey La neta ¿Sabes qué? Mejor me voy a llevar a la Frost, güey Ay, no más, güey Aseguren la zona y protejan las bombas ¿Sabes qué, güey? Voy a reforzar esta, güey Porque la neta No quiero que me disparen por aquí, güey La neta, güey Buena Fíjate, porque creo que hay drone De Twitch otra puta, güey En las escaleras, creo ¿En las escaleras, creo? ¿Qué están haciendo rappel aquí? ¿Están por acá abajo, ahí, güey? Yo lo sé, pero ya no van a estar Por todos pinches lados ¿Ya ves? Ash ya entró por objetivo de A Los atacantes localizaron una bomba Protéjanla Vale, vale Sí, ¿verdad? ¿Van a... ¿Van a atrasar en B? Muerto Buena Güey, abajo está el bug Recargando No les piques tanto, güey Trata de aguantarlos lo más que puedas, güey Güey, ahí hay trampa, güey Pinche Valky Están por fuera, güey Está la Twitch Ahí va La Twitch en bomba A, güey Por ventana, eh La Twitch en bomba A por ventana ¿Ha entrado? No, 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 no Está allá afuera La Twitch está vigilando desde afuera, güey Aquí está, güey Aquí está la Twitch, güey Igual Va para... Va para... No, 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 no Espérame, espérame, espérame Si sales por allá, Diego No, no, no Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Es que creo que... Va para Geishers Va para Geishers Aquí en ventana de B Sí, sí, sí Está ahí contigo La estoy... Bueno, desde aquí Veo, tengo cámara Desde aquí, güey Buena, bueno, chingras Sí, señores Claro que sí Con uno menos, señores Con uno menos Y nos los parchamos Vaya remontada Que acabamos de hacer, chicos Vaya remontada, chicos Que acabamos de hacer No bueno, señores No bueno, eh Hola, ¿qué tal, Kisco? Saludos y fuerte abrazo, hermano Muchas gracias Por estarnos acompañando El día de hoy Muy buenas noches Acabo de recuperar Mi oro 2, confi Ja, 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 ja